Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma al Código Penal Estatal para tipificar como delito las malas prácticas que atenten contra el bienestar de los animales en unidades de producción y rastros. El CENACICA destacó que han certificado casi 1.400 unidades de producción pecuaria en inocuidad y buenas prácticas en México, las cuales generan proteína animal para el consumo nacional e internacional. Estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas apuntaron que para el próximo ciclo de cosecha, la producción mundial de soya ascenderá a casi 400 millones de toneladas, 13% más sobre lo proyectado para el actual periodo. De acuerdo con proyecciones de la FAO, este año la producción global de cárnicos aumentará 1.4% sobre 2021, alcanzando 361 millones de toneladas. México, según estimaciones del Come Carne, participa con algo cercano a las 7.6 millones de toneladas. En lo que va del año, Brasil ya incrementó en casi 8% sus exportaciones de pollo versus 2021, con envíos de 1.9 millones de toneladas, valuadas en más de 3.776 millones de dólares. China, Emiratos Árabes, Japón y la Unión Europea, los principales destinos. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.